La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Un saludo fraterno en Cristo para usted hermano que sintoniza TVK Ahora, en esta ocasión vamos a meditar el Evangelio que está tomado de San Marcos Capítulo 3, versículos del 1 al 6 En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyida una mano Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio Después le preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender Le dijo al hombre, extiende tu mano La extendió y su mano quedó sana Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Este hermoso Evangelio de San Marcos nos quiere transmitir el verdadero mensaje del Señor Él viene a salvarnos Y viene a liberarnos de la esclavitud del pecado, pero también del legalismo Atentos, esto es muy delicado No está diciendo el Señor de que no hay que cumplir las leyes De que hay que saltarse los mandamientos Y que ahora todo es libre No, no está diciendo eso Lo que el Señor está diciendo es darle el verdadero significado a las leyes que vienen de Dios El verdadero espíritu que está detrás de la ley Una ley no es solo un no o un sí Tienen un bien que buscan proteger Entonces, detrás de cada ley hay un significado Hay un valor que se quiere proteger En este caso es el hombre y su salvación Por eso el Señor pregunta ¿Es permitido hacer el bien o el mal en el sábado? La pregunta es complicada Porque lo que se puede hacer en todo tiempo y en todo momento Y más en el sábado que sea el día del Señor En este tiempo en el cual el Señor se presenta Es el bien, lógicamente Ahora para nosotros el día del Señor es el domingo Porque es el día en el que Él resucita En fin, pero la pregunta es ¿Qué es lo que se puede hacer? El bien, nunca el mal Pero en la ley hebrea Era prohibido hacer cualquier acción Que implicara un trabajo en día sábado Porque con eso se ofendía al Señor Entonces, nuestro Señor Jesucristo le pregunta ¿Qué va a ofender más a Dios? Que yo haga una acción buena en favor de un hijo suyo O que lo deje morir? Pues lógicamente lo más ofensivo a Dios sería el dejarlo morir Por ello, nuestro Señor Jesucristo Cura a este enfermo A este tuyido de la mano Para demostrar el verdadero espíritu de la ley Que no es solo no hacer cosas Sino hacer el bien Entonces, Él nos trae ese verdadero significado de la ley De los mandamientos Si lo miramos desde el otro lado Y lo miramos ya desde el punto de vista cristiano Podemos preguntarnos ¿Y los mandamientos? ¿Y todas las normas que tiene la iglesia? ¿Las tenemos que cumplir o no las tenemos que cumplir? Aquí el punto no es si las tenemos o no las tenemos que cumplir Es una obligación nuestra cumplir los mandamientos de Dios Pero nadie será mejor por cumplir la mayoría de los mandamientos En relación a otro que quizá no los pueda cumplir todos Ahora, esto lo que quiere decir es que no nos vamos a sentir mejor Solo porque cumplimos normas que son importantes Sino el por qué cumplimos las normas Y ese es el núcleo La verdadera esencia de lo que el Señor nos trae Es importante cumplir las normas Sí, pero más importante el espíritu La intención por la que cumplimos las normas Porque, pongo un pequeño ejemplo Es norma nuestra Amar a Dios sobre todas las cosas Y luego la iglesia nos lo dice Tenemos que ir y escuchar Santa Misa Todos los domingos Y fiestas de guardar Ahora, alguien podría decir Voy a ir a misa porque es norma Y si va domingo a domingo Sin fallar ni un solo domingo Bendito sea Dios que así sea Pero, si alguien se siente superior a otro Solo porque no va Pues ahí ya está incurriendo también en una falta Porque ya no cumple el precepto Por estar cerca de Dios Por amarlo a él Por parecerse más a Dios Sino por quererse sentir superior al otro Del otro lado Tampoco es que es mejor no yendo Ah, como el Señor es bueno Pues no voy a ir Desde aquí de mi casa Voy a rezar No, esa es una norma Tenemos que ir El Señor nos ha bendecido de muchas maneras Tantas cosas nos ha dado el Señor Lo mínimo que podemos hacer Es ir el domingo A darle gracias por todo lo que Él nos ha dado Entonces hay que buscar aquí este equilibrio Quien va domingo a domingo en la Eucaristía Y lo hace por amor a Dios Está haciendo lo mejor Pero quien va domingo a domingo Solo para que lo vean Y para sentirse superior a los demás Ahí en este punto de la vanagloria Está fallando Quien por el otro lado no va Porque dice que Dios es tan bueno Que no necesita que lo vaya a ver Pues ahí está fallando Y debería reincorporarse Debería venir domingo a domingo A la Eucaristía Para estar cerca de Dios En fin, lo que he querido comunicarles A ustedes hermanos Es esto Que el Señor viene a liberarnos De la opresión de la ley No de la ley Sino de la opresión De modo que las leyes Las normas que vienen de Dios Las cumplamos No solo porque son una normativa como tal Sino porque cumpliéndolas Hacemos la voluntad de Dios Él nos conoce y nos ama Entonces cumplamos la voluntad de Dios A través de los mandamientos Pero hagámoslo por amor a Él Y haciendo así Le sentiremos verdadero sabor A las normas A los mandamientos Y a todas las indicaciones Que vengan de Dios Que Dios les bendiga La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna